Sector on Music Viví enamorada de un hombre que la hizo sufrir Y después de tantas peleas y engaños logro destruir Todo y ahora Ya no quiere novio, quiere alcohol y vacilón Dice que ahora sí soltera, ella la pasa más cabrón Ya no quiere novio, quiere alcohol y vacilón Dice que ahora sí soltera, ella la pasa más cabrón Ya no quiere novio ni embuste, no está puesta pues se desajuste Lo que quiere es beber todo lo que le guste No le hable de amor, no le asuste Que hoy salió con la amiga noche de soltera Un traje de boutique altera, Carolina Herrera Él está se viviendo por allá afuera Y ella viviendo su vida rompiendo la carretera Se cansó, mejor búsquenle alcohol Que ella no cree en el amor, vive sola Y es mejor Se cansó, mejor búsquenle alcohol Que ella no cree en el amor, vive sola Y es mejor Ya no quiere novio, quiere alcohol y vacilón Dice que ahora sí soltera, ella la pasa más cabrón Ya no quiere novio, quiere alcohol y vacilón Dice que ahora sí soltera, ella la pasa más cabrón Dice que hace que mejor la pasa, ya nunca la consigues en la casa Si no anda con las amigas fue porque salió sola Soltera con planes, dice de casa Pues ya no le importa, no quiere relaciones Quiere pasar el rato sin que haya complicaciones En el Facebook son más de mí, me encantan reacciones Dice que este es su tema entre todas las canciones Y fue enamorada de un hombre que la hizo sufrir Y después de tantas peleas y engaños Logró destruir todo Y ahora Ya no quiere novio, quiere alcohol y vacilón Dice que ahora sí soltera Ella la pasa más cabrón Ya no quiere novio, quiere alcohol y vacilón Dice que ahora sí soltera Ella la pasa más cabrón Nefta, el más certero Gami Blaze El duro de las voces Desde el núcleo Esto es Certero Music Nefta, Nefta Mr. Betta Mr. Betta Viera Mr. Betta Mr. Betta Mr. Betta Mr. Betta Mr. Betta